Continuamos con la información de último minuto, es que ya nos llegan imágenes desde la terminal. Ustedes van a observar la cantidad de fuego que en este momento se generaliza. Se puede observar desde varios puntos de la ciudad capital. Los bomberos, les indico, tanto voluntarios municipales ya están trabajando en el sector. Esta situación es bastante complicada cuando se produce un incendio en este lugar. Por lo inaccesible, lo difícil que es para los socorristas poder llegar hasta el punto donde se genera el fuego. Esta es la situación que se da. Por favor, a las personas que en este momento van a salir, eviten estar cerca o circular cerca de la terminal para dejar el paso libre a las unidades de emergencia que en este momento se están movilizando al punto. Nos están dando a conocer también que hay un bus volcado, esto en el lugar conocido como la Pendiente del Tesoro, en Chichicastenango, hacia los encuentros. Esto es lo que está ocurriendo, hay personas heridas, ya unidades tanto de bomberos municipales, departamentales, como de bomberos voluntarios están acudiendo al lugar. Y si tomamos en cuenta que ayer volcó otro bus, es una situación bastante complicada. Solo la noche de ayer se reportan más de 14 accidentes de tránsito, varios de ellos fatales. Nosotros en breve les tendremos más datos. Mientras tanto, vamos a continuar con más. Francisco, quiero hacerte una pregunta, aprovechando que tú fuiste bombero, ¿qué es lo más difícil en un incendio como el que se está reportando en este momento de la terminal? ¿Por qué la terminal se vuelve complicado sofocar un incendio ahí? Es lo inaccesible. Lamentablemente, la terminal ha crecido. Todas las calles y avenidas se han convertido en un mercado. Al momento de un incendio que ocurre en ese punto, precisamente la cebollera, que es la parte que le llaman el granero o la tomatera, esto es bien complicado porque desde la parte alta las unidades se tienen que quedar en la Tanasio Chul y hacer tendido de mangueras de 3, 4, 5, 6 mangueras para poder llegar al punto. Porque las unidades que podrían entrar por otros sectores no les permiten las ventas. Los camiones, ahí hay vehículos estacionados. Por eso se complica prácticamente un incendio, sofocar un incendio en la terminal. Muy, muy difícil, bien difícil para la terminal. Se prevé algo lamentable entonces para este día, ¿no? Porque ya el fuego está, en las fotografías son elocuentes de lo que está pasando. Sí, y es que esto se generaliza rápido porque tomemos en cuenta la construcción que tiene la terminal. O sea, es madera, lámina, en la mayoría de los casos es madera ya que está muy expuesta al calor. Entonces es fácil, presa del fuego. Todo esto viene a complicar la situación y la gente. Porque los curiosos se aglomeran, no dejan pasar las motobombas. Los bomberos tienen que ver en qué callejón se meten para poder llegar. Bien complicado, un incendio de esta naturaleza realmente que sí es bien difícil. Yo comprendo mucho a los bomberos el arduo trabajo que hacen en este preciso momento. Y Francisco, vamos a tener más enlaces contigo porque entiendo que la unidad móvil ya se encuentra por ahí en el sector. Así es que estaremos pendientes de tu información. Aquí estará Jorge Navarijo, nos va a traer la información, nos la va a enviar. Tenemos otro equipo también que se está desplazando a otro punto precisamente para poderles llevar la información completa a este siniestro que lamentablemente ocurre hoy, que es viernes de Dolores. Imagínense. Nos vemos en el episodio.